Música 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 Hola chicos, bienvenidos a mi canal Jugando con Jocelyn Y hoy os traigo un vídeo Rrrrrrr Slime Estaba esperando hacer este vídeo Pero no soy asustivo Que me tocará Mirad Jocelyn ¿Cuántas cosas nos pueden salir para nuestro online? Nos puede salir Cola blanca o cola transparente O estas colores tan llenas que tenemos por aquí O también nos puede salir Estas pinturas O estas que brillan en la oscuridad O también nos puede tocar Estas cosas de aquí En caritas Botones Frutitas O bolitas O estas futuridas de aquí O también nos puede salir Lentejas O supo de estrellas O arroz Si os gusta el online y pasar un trato divertido Este es nuestro vídeo No os vayáis Vamos al lío Bueno Jocelyn Bueno Jocelyn Ya tenemos todo preparado Para nuestro mejor sorteo Ya tenemos el bicarbonato y el activador preparado Y en estos cuerpos de aquí hay Colas, pinturas Y aquí los accesorios Para que veáis que no veo nada Me voy a poner el antifaz para sacar los papelitos Bueno, vamos a ver que cola me toca Esta ¡Cola blanca! Pues bueno chicos A echarle cola blanca Pues bueno chicos A echarle cola blanca Vamos a hacer una cola bien grande Hay bastante cola Entonces vamos a hacer una cola blanca Pues ahora vamos a ver que cola me toca total. ¡Naranja león! ¡Oh! ¡Ese brilla en la oscuridad! ¡Sí! Aquí lo tenemos, vamos a echarle. Ahora a remover. ¿Os gusta el color? A mí me está encantando este color. ¿Qué parece? Si le añadimos un poquito más de pintura. Va a brillar un montón de color en la oscuridad. Ahora vamos a sacar tres papelitos de complementos para ver qué nos toca para nuestro superfly luminoso. Primer papelito. Este. A ver. Avalorios de letras. A ver, a ver. Avalorios de letras. Chicos, estos son los Avalorios de letras. Vamos a echarlo. Una sopa de letras. Sopa de letras naranja. Y a ver qué segundo accesorio te va a tocar. Vamos allá. Vale. Saca otro papelito. Has sacado dos. Coge uno. Tápate los ojos. No vale, no vale, no vale. No vale, déjalos, déjalos. No vale. Coge solo uno. ¿Lo tienes? Sí. A ver. Mini estrellitas amarillas. Mini estrellitas amarillas. Hoy estás teniendo mucha suerte, ¿eh? Sí. Que están ahí las lentejas, el arroz, la sopa. Y solo me queda uno. Y solo me queda uno. Y solo te queda uno. Mirad, chicos, aquí tenemos las lentejas amarillas. Voy a echarla. Uy, esto va teniendo muy buena pinta. Pues sí. Te pega muy bien, ¿eh? Las amarillas con el naranja. Sí, pega bastante. Las letras se han perdido un poquito. Sí. Normal. Acerco la blanca. Bueno, y vamos a por ese tercer papelito. Vale. A ver. Cuidado con el palito. El palito que se va. A ver. Tápate los ojos. Coge un solo papelito. ¿Estás segura? Sí. Segurísima. Ahí no. ¿Otra vez? Déjalos ahí. Coge solo uno, hombre. ¿Ese? Sí. Venga, a ver. ¿Qué pone? Caritas. Caritas. Uy, qué suerte has tenido, amiga. Mirad, chicos, las caritas también son de colores. A ver, enséñalas. Uy, qué bonitas. Son salidas algunas de afuera. Guau. Hay muchas caritas. Es un slime muy alegre. Sí. Bueno, lo que quiero es hacer que se vaya activando con su tabella el carbonato y el líquido de la ensilla. Un poquito. Y ahora un poquito de líquido de ensilla. Un poquito de líquido de ensilla. Y ahora un poquito de líquido de ensilla. Un poquito de líquido de ensilla. Bueno, lo que quiero es que yo creo que voy a meter ya las manos. con alegría, échale líquido con alegría a ver se va activando pero las manos eso aún está bastante pegajoso mirad mirad chicos madre mía por eso no suelo meter yo nunca las manos ahí dale dale que ya casi lo tienes venga se me va despegando yo creo que voy a hacer un poquito de líquido en las manitas porque no para de despegar no se despega mucho mejor ya no? bueno si a ver mucho mejor wow wow eso si al final no me ha tocado ni la cepa de estrellas ni el arroz ni las lentejas has tenido mucha suerte has tenido mucha suerte eh si a ver como se estira que guay mirad mirad y es super crunchy tiene muchísimas cositas me encanta el slime a ver a ver mirad chicos que bonito ha quedado super super crunchy y super bonito y seguro que brilla mogollón en la oscuridad eso eso lo vamos a ver ahora wow y se estira super fácilmente es super estirable se pega un poquito ole que chulo hace un montón de ruido es super guay es super chuli vamos a comprobar ahora si se ilumina en la oscuridad vale bueno chicos brilla un poquito pero no mucho pero algo brilla mirad wow como se estira se estira mucho si y sobre todo y sobre todo super crunchy a ver como se ilumina a ver a ver mirad ha quedado genial super bien bueno chicos si os ha gustado este video dadle muchísimo like suscribiros y compartidlo con los amigos adiós lo quiero amén y y y y y y y Gracias por ver el video.